Científicos afirman que el planeta 9 podría estar orbitando alrededor del Sol y con una masa 10 veces la de la Tierra. Luego de que los científicos eliminaran a Plutón de la lista de planetas de nuestro sistema solar, han existido varias teorías astronómicas que sugieren cuál es el planeta 9 girando alrededor del Sol y solo hay una posibilidad de verlo. Según un estudio, el noveno planeta habría sido expulsado del corazón de nuestro sistema solar al colisionar con Júpiter y había ido a parar más allá de la órbita de Plutón y del cinturón de asteroides de Kuiper. Científicos afirman que este planeta podría estar orbitando alrededor del Sol y con una masa 10 veces la de la Tierra, siendo lo suficientemente grande como para ser redondo. Los expertos estiman que este cuerpo celeste se encuentra a una distancia de 600 unidades astronómicas de la Tierra. Una UA equivale. La evidencia del planeta 9 es realmente sólida. Ha declarado Konstantin Batyijin, astrofísico teórico del Instituto de Teología de California. Aunque Batyijin ha calculado la probabilidad de la existencia del planeta 9 en un 90%, muchos otros científicos han llegado a pensar que el famoso planeta X se trata en realidad de un agujero negro. El enfoque en el planeta 9 se basa tanto en importancias científicas sin precedentes que tendría un descubrimiento hipotético de un agujero negro de masa planetaria en el sistema solar como en el continuo interés en comprender lo que hay ahí afuera. ¿Qué es la energía de Pluto? Entendamos primero la energía que este planeta mueve. Entonces lo meten, lo sacan del sistema solar, al fin no se deciden. Uno no puede sacar un planeta y después volver a decir, ah, no, no, sí, sí es parte. Al fin pónganse de acuerdo porque están tan concentrados en seguir educando a la gente con falsa información que se les olvida lo que hacen. Entonces, si ustedes están esperando que esa información de lo que es los estudios de la astronomía llegue de parte de nuestros empleados del gobierno, o sea, los que trabajan para nosotros, todos, acuérdense que ellos trabajan para nosotros y no nosotros para ellos. Entonces, si esperamos que esta información venga de nuestros empleados del gobierno, no la vamos a recibir puesto que la meta nunca ha sido educarlos a ustedes, sino ha sido completamente lo contrario. De menos sepan, más los pueden controlar y pues más los pueden llevar al matadero. Entonces, si ustedes recuerden, entonces tienen que empezar a hacer ustedes su propia investigación. Entonces, la energía de Pluto, ¿qué es? Es cambio, es muerte, es renacimiento, nacimiento. Entonces, es una energía que está moviendo el planeta hace rato. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un cambio global. Pero si ustedes ven, en todos lados, simplemente hay un movimiento de esa energía. Entonces, es esa energía de Pluto y Marte que hace rato que nos está influenciando desde octubre, noviembre del año pasado. Es simplemente una energía de cambio drástico, de cambio planetario, dependiendo de cómo lo veas tú, de que, ah, sí se están, están desencarnando tantas personas, pero no necesariamente el punto debe ser eso, sino de que el planeta está cambiando. Pónganse a pensar ustedes. Muchos de nosotros hace dos años atrás no estábamos acostumbrados a hacer preguntas. No estábamos acostumbrados a ver la realidad de las cosas. ¿Cuántas fraudes electorales hemos visto y no nos hemos dado cuenta a lo largo de los años? Hoy en día ya nosotros empezamos a hacer preguntas, a cuestionar todo lo que se nos presenta en frente de nosotros. ¿Por qué? Porque la conciencia del planeta está cambiando, está despertando. Entonces, hoy en día te dicen, tómate esta pócima. Muchos de nosotros iríamos, hace cuántos años tengo yo, tengo cuarenta y pico de años. Entonces, hace muchos años yo pienso que mis padres me llevaban a mí al hospital, como ganaban matadero, vacunen a la niña. Hoy en día, uno pregunta, hace preguntas, investiga y ve los componentes que hay en dichas pócimas y dicen, no espérese de pronto, voy a investigar otro poquito antes de que yo lo haga. Entonces, el mundo ha cambiado los últimos cuarenta años, ha cambiado la manera de pensar. Gracias a Dios ya no están acostumbrados a no hacer preguntas, sino simplemente a pensar por sí mismos y hacer preguntas. Entonces, esa es la influencia de Pluto, que ya nosotros estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Estamos empezando a pensar por nosotros mismos. Estamos atravesando cambios no solamente emocionales, sino también espirituales y físicos. Y el mundo en sí lo vemos que está cambiando cada día más. Entonces, debemos prestar atención y debemos empezar a ver la realidad de las cosas. Entonces, esta energía de Pluto no es solamente ver mucha gente desencarnar, sino también es un cambio de conciencia. Es una purgación mental y también de programación mental que hemos sido sometidos. ¿Cuántos de ustedes hoy en día ya no creen todo lo que dice la caja que hipnotiza a todo el mundo llamada televisión? Ya empiezan a buscar la información en otro tipo de medios y otras fuentes. Esto no hubiera pasado si nosotros no hubiéramos sido expuestos a tantas cosas como las que hemos visto aquí en Estados Unidos en noviembre, o en Argentina, o en Venezuela, o en Bolivia, que también el pueblo reaccionó. Entonces, si no nos escuchen y ellos implementen el cambio que ellos quieran, no pueden influir con el hecho de que nosotros como seres humanos ya no nos comemos el cuento. Entonces, Marte es cambio, es renovación, es renacimiento, no solamente físico, sino también mental y espiritual. Entonces, la pregunta del millón viene siendo si existe en el presente contacto con seres de este planeta, que es una energía bastante pesada y densa, puesto que su carga energética es muy distinta a los seres de la Tierra. Entonces, cada uno va vibrando en una frecuencia distinta. Entonces, preguntemos si los seres que vivimos en el planeta Tierra, escuchen bien, porque a pesar de que muchos de nosotros somos humanos, o muchos de ustedes son humanos, no quiere decir que en este planeta solamente existen humanos. Entonces, no vamos a cerrar la pregunta o limitarla para solamente seres humanos. Presten atención, sino vamos a preguntar si los seres, todos los seres o todas las razas que viven en este planeta están en comunicación y contacto con seres de ese planeta. Y recuerden que puede ser de acuerdo a las diferentes dimensiones en las que vivimos. Entonces, no lo vamos a limitar para solamente los que estamos viviendo en tercera densidad, sino vamos a limitarlo, vamos a abrirlo para seres que vibran en diferentes niveles de conciencias y dimensiones de cada uno de los dos planetas. Entonces, dice que existe contacto telepático entre los dos planetas. Que hay restricciones, sí las hay, pero dice que sí hay contacto y relación no solamente con ese planeta, sino también con un tercero dentro de nuestro ecosistema solar. Habla de que hay relación, interacción con seres también que vienen de Venus. Entonces, tenemos la interacción con Marte, tenemos la interacción con Pluto, también tenemos la interacción con Venus. Solo porque no los vemos no quiere decir que esas relaciones no existen. Dice que nosotros en la Tierra recibimos mucha información y también se nos instruye o se nos enseña muchas de las enseñanzas y tecnología que tenemos vienen de ese planeta. El guía está diciendo que todo lo que viene siendo de rayos láser y tecnología láser viene de Plutón. Eso lo tengo que buscar porque eso no lo sabía. Entonces, de que existe el intercambio de tecnología, inclusive intercambio de fuentes energéticas de este planeta con ese planeta, si las existen, de acuerdo a lo que dice aquí. Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros no nos explicamos, pero de pronto el planeta, en el planeta tenemos ciertas armas nucleares, ciertos conocimientos de dónde viene eso. Obviamente, un terrestre no se lo puede inventar si no es tecnología que viene de afuera. Aquí habla que gran parte de la tecnología que es que se mueve por medio de rayos, electricidad, viene de allá. Entonces, para poder entender cómo funciona el universo, necesitas expandir tu mente, dejar de consumir medios de comunicación y revistitas o periódicos que te limitan tu mente y empezar a expandir tu mente y entender de que Dios no está limitado a esta especie minuciosa que se llama especie o raza humana. Dentro de nuestro planeta existen millones y millones de especies y ustedes no se dan cuenta. Un perro, un gato, un pájaro, un pescado es una especie. Es cuestión de abrir su mente y de abrirte a la posibilidad de explorar y aprender nuevas cosas, nuevos conceptos, lo cual los medios de comunicaciones, los amos del planeta, no quieren que tú lo sepas y han hecho tan buen trabajo y cerrar la mente y limitarte para que no veas más allá de lo que tú tienes enfrente de ti. Entonces, es hora de purgarse de todo eso y de abrir la mente y entender que existen otras razas y que existen otras civilizaciones, simplemente es aceptarlos. Entonces, dice que volvemos al confinamiento porque vuelve y se habla. Dice que el sector de la salud, vamos a ver una fortuna de humo que tiene. Pero aquí sale que Bitcoin no es nada estable ni se va a matar. Hola amigos, les saludo a su amiga Dessere Tavares para invitarlos a todos ustedes para que se unan a mi nueva membresía de Sin Censura exclusivamente en mi canal de YouTube. Esta membresía te va a dar la oportunidad de que participes en los foros VIP, lecturas y charlas privadas. ¿Qué estás esperando? Únete ya y nos vemos en el foro VIP. Este contenido es exclusivo de Dessere Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Dessere Tavares Clarividente y el Altar Místico Inc. está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos.